Si te llegan a mí los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo, hallarás un refugio en mis brazos y estará en el mismo camino. No deseo ni a mi peor enemigo, de esa tan grande que traigo. No deseo ni a mi peor enemigo, de esa tan grande que traigo.